Bienvenidos, estas son las noticias más destacadas de la semana en la WIS que queremos TV. Con la demolición de la antigua edificación, iniciaron las obras de modernización de las instalaciones del Instituto de Lenguas en el campus central. Comenzó la intervención de este edificio donde funcionaba el Instituto de Lenguas WIS para dar paso a la construcción de una nueva infraestructura con una ampliación cercana al 40%. El edificio no cumple normas sismoresistentes, es decir, no está habilitado para el uso adecuado y seguro de la comunidad universitaria. El edificio denominado Instituto de Lenguas tiene un área de aproximadamente 4.800 metros cuadrados y el nuevo edificio va a tener 6.700 metros cuadrados. Vamos a demoler el edificio antiguo y vamos a construir toda la estructura del nuevo edificio que comprende cuatro niveles. Durante la ejecución del proyecto, la cafetería central será demolida al final del periodo académico y con la renovación se ubicarán en el nivel 0 de la construcción nueva del Instituto de Lenguas. Como podemos observar, tenemos que estar preparados a partir de la fecha hasta el inicio del segundo semestre del año entrante para tener la paciencia suficiente y la confianza en que este es un proceso que requiere, obviamente, o que va a tener ruido, va a tener un poco de incomodidad para todos los peatones y usuarios del campo por plaza. Y al final tendremos la meta. ¿Cuál es la meta? Otro edificio más que cumpla las condiciones que requerimos los que vivimos aquí en nuestro asedio central. En el lugar quedará una zona de urbanismo, un sendero peatonal que conectará el edificio de diseño industrial con el Auditorio del Aire Libre José Antonio Galán, más conocido como La Gallera. La adjudicación del proceso de convocatoria pública de la primera fase contempla una inversión de 9.500 millones de pesos con un tiempo estimado de tres meses al contratista para ejecutar la obra. El nuevo edificio de Ciencias Humanas fue ganador de la Bienal Panamericana de Arquitectura realizada en Quito. Esta icónica edificación cuya propuesta de diseño arquitectónico fue realizada por Daniel Bonilla ha sido reconocida con el prestigioso Premio Bienal Panamericano de Arquitectura en la categoría Edificios Administrativos, Institucionales y Corporativos durante la vigésimo cuarta edición de este evento realizado en Ecuador. Este es un premio de mayor relevancia en el sentido de que es un premio que recoge proyectos de todo el continente, convoca países desde Canadá hasta la Patagonia y finalmente pues sí es una muestra muy representativa de lo que ha ocurrido en los últimos años en nuestra región, en todo el continente. Con una superficie construida de 14.000 metros cuadrados distribuidos en nueve niveles y un sótano, este edificio no solo es una obra arquitectónica excepcional, sino que también está equipado con tecnología y mobiliario de última generación, beneficiando a aproximadamente 3.500 estudiantes y a toda la comunidad universitaria. Este es un edificio que lo que intentó fue transmitir el ADN de la universidad, una universidad que tiene carácter, que es innovadora y que adicionalmente tiene una ideología propia. En realidad lo que hicimos ya operativamente fue que de esencialmente desfasamos cada uno de los pisos, ese desfase de pisos realmente lo que intentaba hacer era que un piso le hiciera sombra al de abajo y al de abajo y que los estudiantes, allí en este edificio que tenía digamos un edificio un poco más alto que el de los pisos colindantes, tienen una vista excepcional sobre la ciudad. La Bienal de Arquitectura de Quito se ha consolidado como uno de los eventos más relevantes en el ámbito arquitectónico en América Latina y congrega a destacados profesionales de países como México, Estados Unidos, Brasil y España. Este galardón reafirma la visión innovadora y el compromiso de la UIS con la excelencia en la educación y el desarrollo de una nueva infraestructura física con diseño vanguardista. Uniret y el Comité Universidad, Empresa, Estado de Santander trabajarán unidos para impulsar iniciativas de desarrollo y competitividad para la región. Este jueves 21 de noviembre se desarrolló en la UIS el Consejo Directivo número 108 de la Red de Instituciones de Educación, Investigación y Desarrollo Uniret, un espacio de reflexión que contó con la participación del Comité Universidad de Empresa, Estado de Santander, Cúes, con el ánimo de idear estrategias que permitan el fortalecimiento del departamento en términos de desarrollo económico y competitividad. Hoy hemos sido amablemente invitados a esta reunión de Uniret, donde está por supuesto su comité directivo, para poder conversar acerca de una instancia regional fundamental que es el CUES, el Comité Universidad de Empresa, Estado. Hemos recibido unos insumos fundamentales ratificando algunos temas que son de interés de región, como por ejemplo la transición energética, desde luego la educación, la salud, el capital humano como tal. En el encuentro, al cual existieron rectores y representantes de distintas instituciones de educación superior, se desarrolló una importante conversación sobre los retos de la región y su fortalecimiento, basado en la ciencia, la tecnología y la innovación, y cómo las universidades juegan un rol fundamental para articular al sector público y privado. Y pues acordamos maneras de fortalecer la dinámica de colaboración Universidad-Empresa-Estado alrededor de los retos de competitividad del departamento, alrededor de grandes temas de transformación económica que hoy tenemos en la región y desde las universidades muy comprometidos en seguir impulsando esa dinámica de Universidad-Empresa-Estado. Este tipo de encuentros refuerzan el compromiso de todos los sectores para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que se presentan en el camino hacia el bienestar de la región. El Clúster de Educación Superior ya tiene agenda de trabajo estratégica encaminada a impulsar a Santander como destino académico. Con la presencia de varios rectores y representantes de la educación en la región, se realizó en la UIS un encuentro del Clúster de la Educación Superior, en el que se pusieron sobre la mesa varios proyectos para transformar y fortalecer el sistema educativo, posicionando a Santander como un referente en innovación y calidad académica. Ya esta realidad económica existe, pero como santandereanos y a través de UNIRRED, nuestros directivos hemos estado pensando en que necesitamos movilizar mucho más los actores, que generemos realmente proyectos de impacto, que solucionemos las necesidades de la región y que les sigamos diciendo a los colombianos y al mundo que Santander es una región de generación de conocimiento, que tenemos instituciones de alta calidad, sólidas, con todas las condiciones necesarias para formar el talento humano que transformará la región y el futuro. Durante el encuentro, se analizó la posibilidad de darle impulso a proyectos prioritarios para el desarrollo de la región. Uno, el Observatorio de Educación de Santander, en la medida en que tengamos más información, mejores datos y más análisis de toda la realidad educativa del departamento, vamos a promover más política pública, más atracción hacia la región de talento, de nuevos estudiantes y también un segundo proyecto que apunta a fortalecer la iniciativa que permitirá sacar adelante diversos proyectos. En medio de la reunión se recibieron mensajes muy importantes de apoyo por parte de gobiernos municipales y departamental. Dos ejes estratégicos trabajados hoy, uno, el fortalecimiento del clúster en sí mismo y dos, avanzar, iniciar con la estructuración del Observatorio de Educación que nos permita tener fuente de referencia importante, no solamente a nivel de las instituciones de educación superior, instituciones de educación media, sino también, por supuesto, para y de cara a la industrialización del departamento de Santander como destino de conocimiento, para que aquellas instituciones y aquellas empresas puedan saber realmente la oferta en términos de conocimiento que tiene este fantástico departamento. El clúster de la educación superior promete ser un referente nacional e internacional en innovación educativa y desarrollo sostenible, consolidando a Santander como un epicentro de excelencia académica y progreso. El campus central abrió sus puertas para una nueva edición del evento académico y científico Emprendedores del IPRED. La edición número 31 de Emprendedores, el evento académico y científico organizado por el Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia IPRED, contó con la participación de 256 proyectos presentados por 520 estudiantes de los programas Tecnología Empresarial, Gestión Empresarial y Agroindustrial. Los estudiantes están presentando proyectos que están en el área de alimentos, también en el área de servicios, en el área de producción. Hay muchos proyectos que están enfocados a la transformación de materias primas. Hay otros proyectos que están enfocados a la posibilidad de brindar servicios en educación, en seguridad, en bienestar. Y hay proyectos que están también enfocados a la producción de diferentes artículos, como bolsos, zapatos, carteras. Hay gran diversidad de proyectos en la muestra que estamos trabajando hoy. Simultáneamente, desde el sur del Cesar participaron Emprendedores del Centro de Atención a Estudiantes CAE y otros emprendimientos que fueron presentados en la sede de Huizocorro, en el marco de las ferias de este municipio. Nuestro emprendimiento es la difusión de Guaymaro. Decidimos coger la difusión de Guaymaro porque es un producto innovador, es algo nuevo, que ofrece muchos beneficios para la salud, ya que contiene muchas vitaminas, proteínas, calcios. Contiene un antioxidante que se llama triptófano, que nos ayuda a la conciliación del sueño. Como se puede apreciar, al contar con la educación a distancia y virtual, el IPRED llega a estudiantes en diferentes municipios y departamentos. Por todo ello, el evento Emprendedores se ha convertido en una experiencia muy valiosa en el proceso de formación de numerosos técnicos, tecnólogos y profesionales, principalmente de la región nororiental del país. Iniciamos nuestro recorrido por las provincias de Santander para conocer los hechos que son noticia en nuestras sedes regionales. Nuestros compañeros ya están listos con toda la información. Vamos primero a Barbosa con Caterin Ramírez. Adelante, Caterin. Gracias, Silvia. En la sede de Luis Barbosa celebramos la clausura del curso de extensión Alfabetización Digital. Este proyecto busca cerrar las brechas digitales y mejorar la calidad de vida de adultos mayores y jóvenes, facilitando su inserción en la vida laboral y social. En este segundo semestre del año, nuestros estudiantes de nivel 1 y 2 tuvieron la posibilidad de realizar actividades complementarias como jornadas de salud, recurridos al campus universitario y un curso de fotografía básica para celular. Nos cambiamos nosotros el entorno, ya que, pues, bebé la feliz que tiene su clase, de que ya sabe manejar más el celular, de arreglar el computador para que ella pudiera tener donde practicar lo aprendido, verla feliz, motivada, contándole a la gente que está haciendo un curso de alfabetización, que vinieran a la UIS, que había muchas oportunidades para que aprendieran, a mujeres del mismo entorno de ella, las amigas, le comentaba, para que también vinieran a ser parte del grupo y del equipo. Ha sido para mí muy importante porque, pues, he aprendido muchas cosas. Este proyecto no sólo optimiza los recursos tecnológicos y humanos de la universidad, sino que dignifica a lo público al impactar de manera positiva los proyectos de vida de los participantes. Eso es todo desde Barbosa, la Puerta de Oro de Santander, con Katherine Ramírez, la UIS, es Noticia en las Regiones. Gracias, Katherine, por la información. Y ahora nos vamos a la provincia de García Rovira, donde se encuentra Kendi Jaimes, con todos los detalles de la sede UIS Málaga. Adelante, Kendi. Cordial saludo. La comunidad universitaria de la sede UIS Málaga participó de la charla de prevención, detección y acción frente a la violencia de género. En este mismo espacio también se socializó el protocolo y las implicaciones jurídicas en torno a este tema. Profesores, administrativos y estudiantes también se unieron con mensajes conmemorativos en el marco del Día 25, en el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. El día de hoy fuimos visitando esta hermosa sede de Málaga, en la cual nos acogieron para poder hablar sobre los temas de hechos de violencia y discriminación basadas en género y qué hace la universidad frente a estos hechos para crear entornos seguros e inclusivos en nuestra universidad para todas las personas. Me parece muy importante estas charlas ya que como estudiantes y compañeros y profesores necesitamos saber a quién podemos concurrir con problemas de violencia de género. Aparte pues no estamos solos, podemos hablar de nuestros problemas. Es todo desde Málaga, la provincia de García Rovira con Kendi Jaimes. La UIS es noticia en las regiones. Gracias Kendi por esta información y nos trasladamos ahora al puerto petrolero donde se encuentra Cristian Sarmiento y las noticias de la sede UIS Barranca Bermeja. Adelante Cristian. Feliz día para todos. En la UIS somos región. Desde el puerto petrolero de Colombia les contamos que un equipo de profesionales de la sede UIS Barranca Bermeja participó en las ferias educativas que se realizaron en los municipios de Cimitarra, Santander, Puerto Boyacá, Boyacá, San Pablo Sur de Bolívar y Yondo, Antioquia, en donde tuvieron la oportunidad de socializar la oferta educativa en modalidad presencial, distancia y virtual que tiene nuestra institución. En el marco de los eventos, además, se socializaron los beneficios socioeconómicos que tiene nuestra institución para quienes decidan formarse con nosotros. Con estas acciones, la UIS que queremos ratifica su compromiso con el desarrollo educativo de la región del mandalena medio. Esto fue todo por hoy desde la bella hija del sol. Con Cristian Sarmiento, la UIS es noticia en las regiones. Gracias Cristian por esta información y finalizamos este recorrido en la capital comunera donde se encuentra Joan Calderón y las noticias de la sede UIS Socorro. Hola Silvia, muchas gracias. Les cuento que la Universidad Industrial de Santander desde su sede UIS Socorro sigue trabajando en la implementación y articulación con instituciones educativas oficiales y agropecuarias de la región sur de Santander. ¿Qué tiene como finalidad esto? Aquí les contamos. A través de las resoluciones 075 y 076 del Consejo Superior, la UIS busca reconocer los conocimientos previos adquiridos por los estudiantes en su formación escolar, permitiendo homologar logros que les faciliten alcanzar el título de técnico profesional en producción agropecuaria antes de culminar el bachillerato. La inclusión para la UIS con los colegios parte de mirar qué hace el colegio durante todo el bachillerato, desde el sexto a un décimo y eso que hace el colegio lo volvemos nosotros como logros que permitan homologarse a los estudiantes en la carrera que es técnico profesional en producción agropecuaria. Pero lo más importante no es eso, es que el estudiante también tiene una oportunidad de mirar qué es las unidades productivas de sus papás y con esas unidades productivas de sus papás hacen un plan de trabajo con la UIS conjuntamente con el colegio y eso es lo que significa la articulación de la UIS con los colegios, especialmente los agropecuarios y el departamento. Sin duda alguna son escenarios que fortalecen la educación aquí en el sur de Santander, además de dar la mano y contribuir y fortalecer a aquellos jóvenes que están iniciando su proyecto de vida profesional. En la información desde la sede de UIS Socorro, soy Jovan Calderón, la UIS es noticia en la región y Silvia José tiene más noticias. Gracias John y a todos nuestros compañeros por la información y de esta manera cerramos nuestro cubrimiento especial por las sedes regionales en la UIS que queremos TV. En un nuevo encuentro del Comité de Ética en Investigación Científica se analizaron los desafíos de la labor investigativa en la universidad. La integridad en la investigación, el consentimiento y asentamiento informado, la gestión de riesgos y la ética en ciencia abierta fueron los temas tratados durante el segundo encuentro del Comité de Ética de Investigación Científica, CEINCI. Una de las funciones fundamentales de la universidad es la investigación, pero investigación sin ética y sin integridad no sirve para nada. Por ende, este tipo de eventos nos sirve para ponernos en cuestión qué significa una investigación ética, una forma de tratar a la comunidad y al medio ambiente, una investigación que no simplemente impacte en los rankings o en las publicaciones, sino que siempre impacte a un mejor futuro. Me parece muy importante este tipo de eventos ya que el componente ético es fundamental en cualquier tipo de investigación. Es importante que los investigadores ya profesionales y aquellos que están en formación tengan en cuenta los principios éticos. Son muy importantes en el desarrollo de la investigación ya que cuando tenemos sujetos de investigación, ellos tienen derechos que deben ser cobijados y de los cuales tenemos que estar claros para hacer unas investigaciones honestas, integrales y con un impacto positivo para la sociedad. En el evento hubo conferencias y conversatorios diseñados para brindar a investigadores, profesores y estudiantes herramientas prácticas que les permitan aplicar los principios éticos esenciales a sus proyectos en consonancia con las directrices, además de resolver inquietudes. Nosotros abrimos este evento hablando un poco sobre integridad científica, que es un aspecto digamos un poco más amplio solamente relacionado a la ética relacionada, los principios éticos relacionados con los proyectos de investigación y que pretende invitar a todas las personas que hacen parte de procesos de investigación en pensar en todos los valores y toda la integridad de los procesos desde el inicio hasta la finalización que llevamos a cabo y que realmente son los que hacen que nosotros tengamos una confianza pública, que tengamos credibilidad científica. El CEINCI es un órgano asesor, consultor de decisión y de seguimiento ético de la investigación que desarrolla la universidad en cualquier área del conocimiento y su objetivo es velar por qué la investigación científica cumpla con los principios éticos establecidos en las normas nacionales e internacionales vigentes. Culminaron las actividades 2024 del Club Matemático Euler, iniciativa creada para incentivar la formación de matemáticas en jóvenes de décimo y once grado. Dos semilleros de la Escuela de Matemáticas UIS hicieron gala del entusiasmo de los chicos y chicas y sus padres durante las ceremonias de clausura el pasado 23 de noviembre, donde 151 niños de colegios oficiales y privados de Bucaramanga y el área metropolitana participaron en las actividades del año. Todos los semestres nosotros hacemos clausura final para entregarles a los niños los diplomas, los informes descriptivos de su desempeño durante todo el semestre y algunas condecoraciones que hacemos por valores como la puntualidad, mérito académico y la perseverancia. Nosotros aquí tratamos de que a los niños les guste la matemática, de enfocarnos en potenciar las habilidades que ellos tienen con las matemáticas, de quitar el mito de que las matemáticas son muy difíciles y feas. El semillero pertenece al grupo de investigación en educación matemática, el MAT, que es dirigido por el profesor Jorge Enrique Fiallo. Pero definitivamente el semillero le ha servido para poder fortalecer ese pensamiento lógico y ese pensamiento analítico que se requiere para no solo las matemáticas, sino en diversas materias porque se aplica en todo. En esta jornada también se hizo clausura del semillero matemático Euler, en el que participaron 137 estudiantes del área metropolitana y otras regiones del departamento. Estos estudiantes representaron a 37 instituciones educativas. La iniciativa es apoyada por la Vicerrectoría Académica, la Escuela de Matemáticas y el Grupo de Investigación en Educación Matemática, EDUMAT, para estudiantes de décimo y undécimo grado de colegios oficiales. En una emotiva ceremonia, 517 estudiantes se certificaron en inglés por el Instituto de Lenguas WIS. El pasado miércoles 20 de noviembre, el Instituto de Lenguas WIS realizó la ceremonia de grados del programa de inglés para adultos. En este emotivo evento, 517 estudiantes recibieron sus certificaciones, destacando su dedicación y esfuerzo en el aprendizaje del idioma inglés. Me llena de orgullo tener un nivel destacado en inglés, porque sé lo importante que es la formación en otro idioma para el desempeño tanto profesional como personal. De los graduados, 184 alcanzaron el nivel A2, 196 lograron el nivel B1 y 137 se certificaron con el nivel B2, evidenciando el compromiso de los participantes por mejorar sus competencias lingüísticas. La ceremonia fue un reflejo de orgullo y alegría no solo para los graduados, sino también para sus familias y amigos, quienes los acompañaron y apoyaron durante su proceso educativo. Me siento bastante orgulloso de que mi hija haya obtenido uno de los grandes logros y más en la Universidad Industrial de Santander. Le recomiendo el Instituto de Lenguas, tiene un profesorado muy completo, muy bueno, y ojalá que puedan matricular sus hijos en el instituto. La WIS reafirma su compromiso con la formación en segunda lengua, promoviendo el aprendizaje de idiomas como una herramienta esencial para el desarrollo personal y profesional. En la WIS se realizó el VIII Congreso Colombiano de Astronomía y Astrofísica. Del 20 al 22 de noviembre, la WIS fue epicentro del VIII Congreso Colombiano de Astronomía y Astrofísica. El evento que celebró los 40 años del Grupo Halley reunió a destacados investigadores nacionales e internacionales para reflexionar sobre la construcción del país desde la astronomía. Acá han pasado y están pasando cantidad de conferencistas internacionales de altísimo nivel y que están interactuando con los estudiantes, están interactuando con nuestros colegas y promocionando la WIS, que todo el mundo celebra como una universidad muy linda, muy bonita, con una infraestructura muy, muy interesante. Durante el Congreso se destacaron las contribuciones del Grupo Halley, líder en investigaciones astrofísicas en el país y se ofrecieron charlas plenarias, sesiones de carteles y debates sobre equidad de género en la ciencia, un tema clave en la actualidad. El impacto más grande es que ellas se dan cuenta que también hay otras mujeres colombianas que tal vez han pasado por la misma experiencia de ellas o que han salido del mismo territorio, entonces se dan cuenta exactamente que pueden ser como ellas, entonces se crean esos referentes locales. El hecho de tener congresos y tener workshops y poder juntarse en persona, uno tiene la posibilidad de resolver problemas o cuestiones o de interactuar más directamente entre los grupos y es indispensable tener por lo menos una vez al año o más congresos de este tipo o reuniones. El Congreso no solo fortaleció a la comunidad científica, sino que reafirmó el compromiso de la WIS y del Grupo Halley con el desarrollo académico y cultural del país, consolidando a Bucaramanga como un referente científico en América Latina. El programa de donaciones con responsabilidad social de la WIS sigue fortaleciendo las condiciones para la enseñanza en las zonas más apartadas. El programa de donaciones con responsabilidad social de la WIS llegó hasta la Escuela San Francisco, ubicada en las inmediaciones del Páramo del Almorzadero en el municipio de Concepción, provincia de García Rovira, con el objetivo de entregar mobiliario y fortalecer el proceso académico de 25 jóvenes que allí estudian. Computadores, escritorios, tableros y armarios, entre otros elementos, fueron entregados a esta comunidad educativa. Estoy muy contenta con la Universidad Industrial de Santander por el aporte a nuestra escuela, ya que son muy pocas las entidades que colaboran con la educación rural. Muy feliz y muchísimas gracias. La comunidad educativa destacó que es la primera vez que llega una donación a su institución. Les queremos agradecer a la WIS por su acto, todos los estudiantes quedaron muy felices. Yo como personera nunca los había visto sonreír tanto y pues están muy felices con los pupitres y con los que le dieron muchas gracias. Y esperamos que no se olviden de nosotros. Bueno, fue un acto muy grande que nos hicieron, nunca nos habían dado nada. Los padres de familia también expresaron su mensaje de agradecimiento a la WIS por la donación del mobiliario. Agradecerles a la WIS por el gesto que han tenido el día de hoy, por traernos los escritorios para nuestros hijos, los computadores, los detalles, muchas gracias. Se nos hace chiquitico el corazón porque pensaron en nuestra escuela mucho tiempo sin tener un detalle tan grande como el que tuvimos hoy. No cabe la alegría de ver nuestros hijos con esa sonrisa de oreja a oreja. Muchas gracias, WIS, por acordarse de nosotros. Como parte del programa Donaciones con Responsabilidad Social, también se hizo entrega de mobiliario al Colegio Nuestra Señora de la Concepción. Funcionarios de la sección de Inventarios WIS fueron los encargados de entregar los elementos donados. Veamos lo más destacado en Tecnología y Recomendados WIS. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio digital donde hoy hablaremos de una herramienta para personas con discapacidad visual. Hoy queremos contarte de JAOS, una herramienta del Mintic que ayuda a que personas con discapacidad visual puedan usar herramientas como tablets, computadores y celulares sin ningún tipo de limitación. JAOS es un lector de pantalla que transforma a voz la información que se encuentra en pantalla, permitiéndole a una persona con discapacidad visual hacer un uso autónomo del computador y todos sus aplicativos. El software lector de pantalla JAOS permite que nosotros, las personas con alguna discapacidad visual, podamos realizar múltiples actividades en un computador, como editar y leer archivos, ingresar a redes sociales, ingresar a una página web, siempre y cuando su arquitectura sea accesible para una persona con discapacidad visual. Descarga gratis el programa JAOS, ingresa a www.convertic.gov.co Comparte esta información con las personas que crees que pueden necesitarlo. Y nos vemos la próxima semana con más información de herramientas que permiten que el mundo digital sea más incluyente. Chao, chao. Y hasta aquí las noticias en la WIS que Queremos TV. Los invito a escuchar a nuestras emisoras y seguirnos a través de las redes sociales para estar al día con todo lo que sucede en nuestra universidad. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!